Si te duele la cabeza con frecuencia, presentas migraña, has tenido crisis con náuseas, vómito, sensibilidad al ruido y a la luz y has intentado algunos tratamientos sin lograr los beneficios, probablemente es porque en tu cuerpo está ocurriendo un aumento del estrés oxidativo celular, de algunas respuestas inmunológicas o de algunas alteraciones fisiológicas o metabólicas asociadas a deficiencia de algunos nutrientes o cambios en la alimentación actual. Por esta razón, en este video te cuento cuáles son los 6 consejos de nutrición que te ayudarán a superar y a sanar de raíz la migraña y los dolores de cabeza. Número 1. Aumenta la ingesta de antioxidantes. Dentro de la fisiopatología de la migraña se ha encontrado que las personas que padecen esta patología presentan un aumento de los niveles de inflamación, y de estrés oxidativo. Es por esta razón que los antioxidantes juegan un papel importante ya que estos barren los radicales libres en exceso que están dentro de nuestras células para que éstas puedan disminuir ese estrés y estar en equilibrio y de esta manera reducir la frecuencia de los episodios de migraña. Los antioxidantes son nutrientes que encontramos principalmente en frutas, verduras, semillas. Por esta razón deberás aumentar el consumo diario de estos alimentos. Mi recomendación es que logres consumir diariamente al menos dos porciones de fruta y una de verduras, vegetales u hortalizas. Los alimentos que pueden darnos un gran aporte de antioxidantes son por ejemplo las frutas de color rojo como moras, uvas, cerezas, frambuesas, chocolate al 70% cacao o mayor a este porcentaje, el tomate, la zanahoria, el pimentón, el brócoli y algunas especias naturales como la cúrcuma. El segundo consejo es que aumentes la ingesta de alimentos fuente de vitamina D. Es muy común encontrar en la población en general déficit de esta vitamina. Yo normalmente la veo en el 98% de los pacientes que atiendo. La vitamina D tiene la capacidad de ser antiinflamatoria e inmunomoduladora. Regula las interleucinas, el factor de necrosis tumoral y los macrófagos. Generando una mejor estabilización del sistema inmune y de esta forma reduciendo los episodios de migraña y de dolor de cabeza. Por esta razón es importante aumentar la ingesta de alimentos que sean fuente de vitamina D como frutos secos, pescado, huevo completo con yema, carne magra y lácteos. En algunos casos será importante y necesaria la suplementación con vitamina D. Pero para prescribir la suplementación necesitamos realizar exámenes de sangre y verificar y corroborar que efectivamente el paciente tiene un déficit de esta vitamina. El tercer consejo es revisar y ajustar la cantidad y calidad de las grasas que estamos consumiendo diariamente. Los estudios en este tema son muy controversiales. Algunos mencionan que una dieta baja en grasa controla mucho los episodios de migraña. Pero hay otros estudios que refieren que una dieta alta en grasa como por ejemplo la dieta cetogénica puede también mejorar la migraña. Sin embargo luego de leer y revisar este tema a profundidad lo que encontramos es que lo que importa realmente es la calidad y el origen de esas grasas que estamos consumiendo. Si nosotros tenemos un exceso diario en el consumo de grasas saturadas como las provenientes de embutidos ultraprocesados, productos de panadería altos en crema, en manteca o en margarinas, probablemente estamos teniendo ese exceso de grasa saturada y eso hace que se aumente la inflamación en nuestro cuerpo y por ende los episodios de migraña. Entonces la recomendación aquí es que tengamos un muy buen equilibrio entre el consumo de grasas saturadas y de grasas insaturadas. Recuerden que las grasas saturadas son las que se asocian también a riesgo cardiovascular. Por el contrario las grasas insaturadas que son por ejemplo el omega 3 se asocian a menor inflamación en el cuerpo, mayor protección de nuestro sistema cardiovascular y también una disminución en la frecuencia de los episodios y crisis migrañosas. Entonces lo que tienes que hacer es al menos consumir un alimento al día que sea fuente de grasas saludables. Aquí encontramos el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, nueces, almendras, leguminosas como el maní, semillas de chía, linaza, aceite de oliva y pescados. En este punto también se puede considerar la suplementación con omega 3 ya que diferentes estudios han documentado que reducen la frecuencia y la gravedad de los episodios. Comer a 10 horas, saltar comidas o hacer menos de 3 comidas durante el día también se consideran detonantes de crisis de migraña y episodios de dolor de cabeza. Como se muestra en este estudio realizado en mujeres. Y esto especialmente ocurre porque hay menos aporte de energía y nutrientes a órganos vitales como el cerebro. Recuerden que la principal fuente de energía para nuestro cerebro es la glucosa que obtenemos a partir de los alimentos. Cuando pasamos largos periodos sin comer, omitimos el desayuno, saltamos comidas, hacemos ayunos religiosos, ayuno intermitente, pasamos tiempos prolongados entre una comida y otra. Es decir, más de 4 o 6 horas se aumenta el riesgo de hipoglicemia, es decir, baja la disponibilidad de azúcar o de glucosa para nuestro cerebro. Y esto se ve reflejado en más crisis de migraña como se muestra en este estudio hecho en Suecia. Por esta razón mi consejo número 4 es que realices al menos 3 tiempos principales durante el día. El desayuno, el almuerzo y la cena. En esta patología el desayuno sí juega un papel muy importante porque como ya se los mencioné, nos ayuda a disminuir el riesgo de presentar episodios. El desayuno debe ser completo. En primera medida debe aportar un alimento fuente de proteína como huevo, queso, jamón. Debe tener un alimento fuente de carbohidrato como pan integral, arepa, tortilla de maíz. Y un alimento que aporte fibra, vitaminas y antioxidantes como frutas, verduras, semillas. El consejo número 5 es no hacer restricciones innecesarias de alimentos. Se ha dicho que el alcohol, el café, el chocolate, el queso y algunas especias están asociados a mayores episodios de migraña. Con respecto al alcohol, sí se ha encontrado en algunos estudios que su efecto vasodilatador y la deshidratación que el consumo en exceso provoca puede desencadenar más episodios. Sin embargo, un consumo bajo de manera ocasional no tendría por qué tener este efecto tan directo. Con los otros alimentos como café, chocolate, se ha mencionado en algunas revisiones que sus antioxidantes pueden reducir las crisis de migraña. Entonces, para este punto es muy importante individualizar. Revisa tu caso propio si estás haciendo alguna intolerancia o sensibilidad a estos alimentos. Si la respuesta es sí, los puedes limitar o restringir. Pero si tú te tomas una taza de café al día o la incluyes en el desayuno y no ocurre ningún episodio de migraña, no es camisa de fuerza que tengas que retirarlo o dejarlo de consumir. El sexto consejo y para mí es uno de los más importantes es mantener un buen estado de hidratación. Ya que la deshidratación provoca pérdida de líquidos, electrolitos como sodio, potasio, un menor volumen de sangre, contracción de vasos sanguíneos y por ende un menor flujo de nutrientes a órganos vitales como el cerebro. Consume al menos un vaso de agua por cada 10 kilogramos de peso corporal. Es decir, si pesas 60 kilos, deberás consumir al día 6 vasos de agua. Y algo muy importante es que al mismo te levantes en las mañanas, te tomes al menos medio vaso de agua, ya que durante el sueño hay pérdida de líquidos por sudoración. Recuerda que la deshidratación provoca más episodios de migraña y esta es la razón por la que debes trabajar mucho en tomar suficientes líquidos a lo largo del día. Si te cuesta tomar agua natural, puedes recurrir a aguas con fruta, aromáticas, infusiones o tés. Y si te gustó esta información y ha sido útil para ti, no olvides dejarme un like, un comentario y compartir este video. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!